LD Libros. Con Carmen Carbonell, Mario Noya y Víctor Gago. Es rápido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a LD Libros, a este programa de transición. Me toca a mí reseñar esta semana, señores. ¿Qué es esto que se escucha? Pues esto es una versión reinterpretada de una música clásica japonesa, basada por el filtro del blues. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Nos gusta, nos gusta. He elegido esta música para hablaros de una obra muy pequeñita. Se llama La bailarina, el escritor es Ogaimori y lo edita Impedimenta. Salió antes de verano. Me quedé con ganas de hablar de ella en la pasada temporada, es aquella de transición, así que aprovecho para rescatar este título, que es un cuentecito. Ya sabéis que yo me dedico a obras de hondo calado y gran peso literario, así que apenas llega a las 100 páginas. Muy bien. En mi línea. ¿Os gusta? Para aquellas personas que tienen prisa, que quieren leer un librito en el metro, en el autobús, en fin, donde quieran. Oye, yo tengo que decir que este título que va a comentar hoy Carmen no tiene peli, pero tiene vídeo. Tiene vídeo. Tiene vídeo que vamos a colgar el lunes en el blog de Lede Libros. Lo ha dicho ella, me ha dicho Mario, tienes que subir el vídeo el lunes. Bueno, pues el lunes lo subo. Claro, porque es una manera de promocionar nuestro blog alojado en Lede Libros y además de ofrecer algo diferente a aquellas personas que decían pasarse por libertadigital.com, donde está alojado. Y pues así ven un poquito más de esta bailarina que nos presenta Ogaimori. Yo personalmente no conocía a Ogaimori, no sé si vosotros... Yo una vez me la crucé en preciados, pero no... Vale, pues es un hombre. Empezamos mal porque es un hombre. Resulta, os voy a contar un poquito de la historia de este Ogaimori, el bueno de Ogaimori. Es el representante junto con Natsume Soseki más conocido de Japón, lo que viene a decir que el conocido es Natsume Soseki, porque de Ogaimori no había oído hablar. El caso es que fueron coetáneos y hay una anécdota que me gusta siempre en la intrahistoria de cada uno de estos relatos y es que Ogaimori alquiló una casa a Soseki, una casa que tenía un gato. Y allí, efectivamente, ahí escribió ese conocidísimo libro, yo soy un gato, hasta el punto de que la casa cambió de nombre y pasó a llamarse la casa del gato. Y como me gustan los gatos, pues mira, lo tenía que contar. Esto como intrahistoria de esta novelita, de este relato corto, que tiene un toque autobiográfico también, porque narra la vida de un estudiante de medicina que se va a Alemania tal y como a él le pasó, como le pasó a Ogaimori. Y en este relato, que es brevísimo, la verdad es que es muy cortito, tiene una historia real y dura. Hay un prólogo que es muy interesante, lo escribe Fernando Cordobés, al igual que la traducción, que sospecho que es muy buena, en el sentido de que yo nunca he hablado japonés, así que no tengo ni idea de cómo es el original. No sabes, el matiz del japonés de Tokio está conservado. Sospecho que es buena porque incluye muchas anotaciones explicativas que son de gran importancia para entender el relato. Y no molestan, ¿no? No molestan. Hay veces que molestan mucho. No, no, y además te familiarizas así un poquito con las costumbres niponas, que claro, lees cosas que aquí... Por ejemplo, que Ogaimori es un nombre de señor. De señor, por ejemplo, eso quizás te extrañaría, pero el bueno de Fernando Cordobés te lo explica y ya está, si no quedas mal en ningún programa de libros y te evitas problemas en el futuro. El caso es que esta novela que decía que tenía un puntito autobiográfico que cuenta la historia de un joven japonés, que estando en el Berlín de principios de siglo, conoce a una... del siglo pasado, claro, ahora estamos hablando del siglo pasado, conoce a una bailarina en la calle y la verdad es que es un encuentro que le marca y comienza una relación un poco improbable por las circunstancias en las que se envuelve este encuentro. Pero el caso es que comienza una relación y en esta historia la verdad es que pesan muchas cosas. El sentido del honor de los japoneses, la responsabilidad, la honra a los ancianos, la honra a los muertos, el profundo amor a la tierra, al país, el respeto a la patria. Son unos conceptos que quizás ahora no son un poco extraños en España, pero que desde luego son muy merecedores de nuestro elogio. Y que se ven en esta novela hasta el punto de tener que cambiar una relación, tener que dar un giro a la historia precisamente por esos valores que tiene el protagonista, que tiene que elegir entre el amor en la patria y el país o el amor a esa persona que ha conocido, a esa bailarina. La verdad es que tiene un desenlace que sorprende, que chirría. Yo les voy a invitar a los oyentes a que se acerquen a esta novela porque como es tan cortita, pues chicos, merece la pena. Y la verdad es que cierra con una frase inquietante este relato, que cierra muy bien, como digo, tanto la historia como la relación. Y se puede condensar casi todo el libro en esta frase que os voy a leer. Dice así, amigos como Aizawa, hay pocos, sin embargo, hasta el día de hoy todavía hay una parte de mí que le maldice profundamente. Aquí ya veis que hay un giro en la historia. No os puedo decir qué pasa porque os deslipo el final, pero sí que os lo voy a recomendar. Se llama La bailarina de un escritor varón, Ogai Mori, y lo edita Impedimenta en el año 2011.